¡Suscríbete! 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 A lo mejor estamos, un amor de tierra, compañero Para que no sea solo, vivos de tierra y a mí Y al sol y gozado, de la vida de su bebé Si tú me quieres, yo eres el hombre ¿Qué te parece? Si no vas a ser el cielo ¿Qué te parece? Si yo soy el niño, me lo doy ¿Qué te parece? Si yo soy el hombre 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 Para no ser, ya no queda nada de lo que antes fue, por qué, por qué, has descansado, por tu forma de ser, ya no queda nada de esperanza en mi vida. Para no ser, ya no queda nada de lo que antes fue, por qué, has descansado, 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 por qué. ¡Vamos! y y y y y y